¿Te sueñas como gobernante en el ámbito regional o nacional? Representante del Estado colombiano ante organismos internacionales, consultor de proyectos de cooperación internacional o directivo en áreas ejecutivas de organizaciones públicas y privadas de la región y el país, estudia gobierno y relaciones internacionales en la Universidad de la Gran Colombia-Armenia. Una experiencia de vida.